Música 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 Saliendo la noche Música This train cottage is a restaurant. Hello! Hello! You're very friendly. Yay! He's so friendly! I'm gravando. Look at him! There's another one! There's another one! I like this one. Whoa! We're not recording that tail. What do you think? Look at this one! I'm going to be here. I can look out to the view. Do you want to see a person who is a parent, who is a friend? Hello! Hello! Hi! 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 It's a video! ¡Papá! 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 Me sorprendiste, ¿eh? Para ver que se... Entra y un... El sitio... ¿Tienes queso? Realmente... ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Papá! ¡Papá! ¡Spoons! ¡Spons! Incluso este es como... ¡Plus! ¡Gracias! ¡La mirada de vino! ¡Ay, yo tengo que manejarme! ¡Mata! Bueno, te toca hoy de noche. Bueno, te toca hoy de noche. ¡Mmm! ¡Ninico! ¿Qué tiene? Simón, naranja y mento. Cerca del penitente. Vamos a... a Leone. Tenemos cuatro ravioli. ¿Qué fue eso? Squash, onion caramelizado. Vení Vicente, vení. Y la sauce es la espinilla. ¿Vale? ¿Vale? ¡Qué bueno! ¿Vale? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Bueno, dale. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Chao, Vicente! Chau, adiós Está en el paraíso Él está en el paraíso Bueno ¿Te quedas ahí a dormir? Tira para él Es un paraíso Vamos Francesco, hay que tocar la guitarra Pasele 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 Vamos Francesco Vamos a tocar Se va la orquesta La burga se va la orquesta Esta es laVIDIA Para ti esta mocera Para ti Solo sube canción Para ti Para ti esta mocera Quebraste las manos de un hermano Atacaste por la espalda Mataste tanta gente con tus ojos Te olvidaste de mí y muchos como yo Ahora veo allá de lejos Una luz que se acerca Ahora veo, dice justicia Ahora veo, dice libertad Ahora veo, dice libertad Por ti, soy sube canciones Para mí, nuestra voz se lleva Para mí, nuestra voz se lleva Esa canción va a salir en la luz La letra Y que todo esto sea para bien De la cultura Y del progreso En San José Y en Uruguay Solo colaborar con mi granito de arena Pero muchas gracias Y gracias papá No, 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 no Gracias Es que lo dijo Wenceslau Varela Muchas gracias Lo dijo Wenceslau Varela Como yo lo digo siempre Repito lo que él dijo Si hubiera una palabra que sustituyera A la palabra gracias la diría Pero como no la encuentro Pero como no la encuentro, dijo Gracias Es que espero que no se me quede nadie En el... ¿Cómo se dice? Por nombrar Pero las personas más cercanas que tuve En todo esto Creo que me acordé de todos Muchísimas gracias Y bueno Otra vez gracias a Sebastián Fernández A Roberto Peña Al Seba Al Seba El Seba para mí Y bueno Y ustedes papá A todos Porque ustedes me han ayudado Me han apoyado Yo quiero decir que Para mí como hijo Y Diego que tuviste el utilero Ya Dios, he dicho Mi hermano Diego Y mi hermana Jessy Jessy a último momento Que apareció con una Con un aparato para la voz mía Porque yo de tanto Porque yo Estoy organizando el show de San José Pero toda esta semana pasada Hemos estado también organizando El concierto del teatro en Granada En España Que se llama Palacio de Congresos Palacio de Congresos En Granada Lo pueden mirar en Google Pueden entrar en Google Y mirar de lo que estoy hablando Claro Palacio de Congresos En Granada El 16 de... Están todos invitados El 16 de septiembre En el teatro Del Palacio de Congresos de Granada Que tuvimos que Cambiar de teatro este año Porque el año pasado Se nos quedó... Lo que pasa es que No quiero entrar en... No quiero que se me malentienda No es que se nos quedó chico por mí Se quedó chico por un montón de gente Que hay trabajando Y haciendo que este espectáculo Sea muy bonito La verdad No es por mí O sea, es por nosotros Este... Bueno... Porque el año pasado Tocamos en Granada Y al otro día Tuvimos que viajar Nosotros fuimos para Londres Y fue imposible O sea, los compromisos Son los compromisos Y espero que este año Bueno... Podamos medio reivindicarnos Con toda esa gente Que quiso ver el espectáculo Y no pudo A mí me han pasado De llorar tocando Muchas veces Me ha pasado eso Pero lo que no me había pasado todavía Era... Que se me cayeron las lágrimas Cuando estoy hablando Eso todavía No me había pasado Fue la primera vez Que me pasó Sí, aparte de todo De la gente conocida De acá también Fue la primera vez Cuando pedí por favor A los chicos del teatro Y pusieron la luz blanca Y vi la gente O sea, vi la familia Maragata Y... La verdad que fue difícil Poder contener Las lágrimas Fue muy emocionante Un auricular Un auricular Me está pidiendo Dargo Ajá Claudio No Ya no miro ni la hora No sé ni dónde estoy Esto tiene que ser este... Pará, Darío Eh... Darío Torres Mirá, mirá, mirá Cuando empezó a cantar Porque me agarró Vos, Darío Me agarró Claudio Reboira El otro día Y me cantó una canción mía Que yo no me acordaba Ni de la letra Me acordaba yo Y me la cantó Y ahora vos Y ahora vos me estás cantando esta Que además Te la debo Que te dije que te la iba a mandar Gracias Gracias Y gritamos para irnos un Viva la Patria Grítenle usted también ¡Vamos! ¡Viva la Patria! 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 A la vos No se lo haobile Vamos! hola hola buenas tardes estamos en el tren acabamos de Madrid estamos en camino a un hotel cerca de la puerta del sol en Madrid este es un hotel mi padre de mi ciudad en Uruguay su nombre es Rubén Alagón siempre se llama el cabezo él va a cuidar de mi por un tiempo porque tenemos que ir a Inglaterra y saben que en Inglaterra hay otra cosa él va a cuidar de mi en su casa en su casa en su casa 7.30 en la mañana y aquí estamos vamos a ir a Charmartín yo puedo verlo perfectamente en su casa no 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 estamos aquí y vamos aquí ok Veracruz Veracruz este es un lugar donde Ruben Alajón somos amigos creímos juntos en mi ciudad en Uruguay y en Uruguay y en este lugar probablemente más de 15 años no recuerdo pero mucho tiempo mucho tiempo en su vida entonces si vienes a Madrid recomiendo Veracruz la principal cosa es Veracruz es exactamente creo que es 30 metros 50 metros de El Sol Puerta del Sol Puerta del Sol y luego tenemos El Gaucho con Carlos Gardel esta es una hermosa cosa que tengo que decir sobre Carlos Gardel chicos es mi padre y Sebastián en San José Sebastián Fernández me dijo una historia sobre Carlos Gardel y el teatro que jugamos el viernes es el Teatro Teatro Mateo y ese fue el último que Carlos Gardel jugó en Uruguay creo que fue el último que luego infelamente hubo un accidente que estaba volviendo a Colombia y murió Carlos Gardel si te gusta tradicional música de diferentes lugares del mundo recomiendo escuchar Carlos Gardel porque estaba cantando que es una cultura alrededor es una gran cultura alrededor así que muchas gracias Rubén por llevar mi casa en tu casa y aquí estamos con Cristina y Luis son de Madrid están en camino a Alemania estamos en camino a Manchester pero organizamos el tiempo para tomar un café juntos en Madrid sí estamos con los sacos y estamos con nuestros sacos así que esto es una cosa fantástica hola chicos hola 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 esto es el vlog que hacemos ahora después se van a ver en youtube hola hola puerta del sol nos vamos a Manchester nos vamos a Manchester una primera Beto bebiendo zumo de naranja está malo lo hago zumo a veces tiene fiebre está malo muy bien cuando hay acabamos de ver acabamos de ver una pareja de uruguayos que viajaron con nosotros esta mañana en el mismo avión qué dice y me di cuenta porque están tomando mate ahí en el estadio pero viajaron el mismo en el mismo vuelo pero lo vi con el mate es un té que tomamos en uruguay y le digo ustedes son uruguay y le digo si hemos llegado recién y le digo nosotros también y le digo vinimos en el vuelo este de Iberia y ellos dijeron ay si nosotros también le digo viajamos en el mismo vuelo viajamos en el mismo vuelo ya no vamos todos en el vuelo la hija la hija se ve Chau Luisito, chau Cristina Chauos Nos vamos para Maldivas Vamos para Maldivas A Maldivas que vamos Estamos en el terminal número 4 tenemos que ir a la terminal número 1 nos vemos pronto nos vemos pronto otra vez en Madrid bueno no sabemos dónde nos vemos en realidad nos vemos estamos en zona un poco rara en zona neutral estamos en zona neutra qué bueno dónde vamos yo la verdad necesito un café ¿por qué? a ver yo fui a la terminal 4 1 y 4 y 4 2 veces solo no recuerdo cómo porque necesito un café sí hay una persona antes de café y otra persona después pero eso no, sería así así cariño solo voy a preguntar dónde está el tren para ir a la terminal 1 ¿está? está ahí está ahí está ahí found it conectando a 1, 2, 3 conectando a 1, 2, 3 1, 2, 3 perfecto dude, the lift looks like so spacious yay chala mmm nah no Dang ah no no P29 Es P29 Es ahí Es literalmente donde estábamos este tiempo Manchester Es que no me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado Primair Es un plane que se llamaba Primair Insert photo No me ha gustado Es time for the second flight of the day And we are so tired So, si I'm tired This is the part when people say You're very lucky You travel alone Yeah, it's nice But the airports I really don't like the airports And the puertos But also We left at 8am Uruguayan time So we have been traveling for over 24 hours right now Yeah, you ready this? If you love music If you love music You have to love You must love to travel Or you Only follows your face I'm his one I'm your own They are Don't go to the other That's where There That's how Yes 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 ¡Gracias!